Ya saben, Cartoon Network Queremos ampliar el público y el alcance de Cartoon Network Ajá Volveremos a hacer live actions Ay, no Recientemente surgió la noticia de que Cartoon Network volverá a producir live actions Evidentemente la comunidad explotó al saber que es probable que tengamos otra época Donde una nueva seguidilla de series live action de dudas de calidad Inunda la programación de nuestro amado canal de cuadros blancos y negros Con esta confirmación casi oficial que ha hecho hace unas 2 o 3 semanas Queda preguntarse si es tan caótico como se piensa O sobredimensionamos las posibilidades de tener nuevamente sitcoms y otras series de ese espectro Paseándose por la programación Haciendo de paso memoria acerca de la anterior etapa de live actions La que esta sube es para la mayoría, y me incluyo La etapa más caótica y desastrosa de la historia del canal Bienvenidos Cartoon Network estará volviendo a la realización de live actions Programas que la cadena ya ha realizado en el pasado El ojo de la tormenta hoy en día está puesto sobre Tomation Quien hace unos días comentó que la serie live action volvería a una producción dentro de Cartoon Network Apuestando a expandir su mercado, puesto que su comitiva dice que quedarse solo con caricaturas sería estancarse Y poniendo una propuesta sobre la mesa Family Mashup, una sitcom de la que hasta ahora hay poca información Bien, con eso en mente, creo que el recuerdo general que se nos viene a la mayoría a la mente Es aquel de cuando Cartoon Network tenía una producción en surtida de live actions hace cosa de una década Mapache que porquería Si te acuerdas de cuando destruir, construir, destruir, ¿qué pasaría? Mr. Young o Level Up se pasean por la parrilla regular de Cartoon Network De seguro creciste como yo en la generación de Stuart Snyder Este odiado señor Tal vez de manera injustificada Que fue cabecilla de la etapa del canal que la mayoría recuerdan como la peor Del 2007 al 2014 aproximadamente Que fueron los años en que Snyder estuvo en el cargo de presidente de Cartoon Network a nivel global Teniendo decisiones bastante particulares a lo largo de su carrera Como la inclusión de programas de acción real dentro de Cartoon Network Ya saben, Cartoon Network Para entender esta historia debemos remontarnos a los últimos años de la primera década de los 2000 Cuando las grandes cadenas como Nickelodeon y Disney Channel apostaron por este formato por encima de las caricaturas Que fueron su esencia hasta aproximadamente el año 2007 El recordado año que dentro del mundillo de la animación se menciona como el punto de máximo declive de las grandes cadenas de animación de su tiempo De este tema te hablé en profundidad hace ya un tiempo dentro del canal Puedes pasarte por el video del Renacimiento Animado para entenderlo mejor El caso Recordamos esa época como el máximo apogeo de las series y las sitcom para adolescentes Pues en el imaginario su colectivo aún tenemos a grandes exponentes de su era como Hannah Montana, iCarly o Drake y Josh Con eso en mente ¿Qué iba a evitar que los altos directivos del canal de coderes blancos y negros apostaran por ese formato? Bien, si Nickelodeon pegó con clásicos modernos como las recordadísimas series de Annie Schneider Y Disney hizo lo propio con las suyas llegando a todo el continente con una buena tanda de series latinoamericanas como la recordada Floricienta o Patito Feo Cartoon Network no llegó al público con ninguna Dime, ¿de cuál de estas series has suyo hablar en los últimos tiempos? Pues la primera de estas, Fuera de la cabeza de Jimmy, estrenada en 2007, al puro principio de la era de Schneider Está basada en una película opónima de la cual sinceramente recuerdo poco Y desconozco si esta serie piso terreno latinoamericano alguna vez Durando apenas una temporada y siendo cancelada en tiempo récord Pues estuvo en emisión poco más de 6 meses Lo que le pasó a esta serie no es extraño Todas las series live action que se produjeron en aquella época fueron un fracaso Las que más duraron tuvieron escasamente dos temporadas y un corto tiempo de vida Es más, muchas de estas tardaron años en llegar a mercados extranjeros Series como ¿Qué pasaría llegaron a Latinoamérica cuando ya habían sido canceladas en Estados Unidos? Lo cual demuestra bastante el recibimiento tan tío y crudo de audiencia frente a estos productos Bueno, lo intentamos A mí sinceramente no me parecen malas series en general O sea, no es que sean Los Sopranos o un excelentismo a Breaking Bad Pero están bastante entretenidas en medio de su mediocridad Series como Level Up hubieran sido un hitazo en Nickelodeon Si es que hasta tuvieron series con temáticas similares ahí Pero bueno ¿No crees que esto es muy curioso? Yo no tengo problema con que las cosas se reinventen Y miren a otros horizontes Para poner live actions en Cartoon Network Se sentiría y se sentiría como una traición a los principios de la cadena Soy un purista asqueroso, pero man Una sitcom no tiene cabida en un canal que literalmente tiene las caricaturas escrituradas en su nombre Se siente extraño Sobre todo cuando recordamos el rumbo raro que quiso dar los nader al canal Cuando canceló Tsunami Puso un show de golf Intentó implementar un reality de corte militar E implementó otras cosas que hacían parecer un canal de variedades más que un canal de animación Está horrible No existe un Team Aneric en Cartoon Network Si los live actions han tenido buena vida en algún lugar que al principio dirigía las caricaturas Es mi poderosísimo areal sim Pero es gracias a los recursos humorísticos que no pude someter a un programa infantil Y eso lo demuestran los fracasos mediocres que sucedieron en la época de live actions En fin No puedo decir que es una decisión que me afecte porque evidentemente ya no soy el público objetivo del canal Pero sí considero que es una decisión que traiciona los principios de la cadena y que sinceramente no debería tomarse No creo que haya un público general que se sienta feliz con esta decisión El estigma que dejaron las producciones de Snyder es bastante fuerte y sigue presente en nuestro imaginario colectivo Lo que implica que todo lo que se genera al futuro dentro del espectro de las live actions estará manchado Y créanme Por más que se hagan cosas muy buenas en las producciones futuras Serán opacadas y eventualmente canceladas a causa del prejuicio del pasado En todo caso anhelo que Cartoon Network mantenga su nicho por su propio bienestar No queremos que se vuelva a considerar un canal muerto por culpa de programar la sequel echado en el mismo bloque de las caricaturas Pero bueno, dicen por ahí que perdonar es divino Sí Y bien, eso ha sido todo por mi parte Yo soy Julián Nos vemos a la próxima Y no olvides seguirme en Instagram para ver dibujitos feos en Pinterest Para nutrirte de fotografías y wallpapers Y sobre todo recuerda Cómete las verduras Hasta pronto Gracias a todos por venir Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud La puerta idiota Es hora Que te va a patear Que te va a patear Que te va a patear Gracias por ver el video.